La fiebre navideña llegó al corazón del centro de Lima y si usted está pensando en regalarle algo al engreído de casa no puede dejar de ver esta nota Estamos a puertas de recibir la navidad y nosotros fuimos a recorrer estas calles que a pocos días del mes de diciembre se llenan de juguetes permitiéndonos encontrar el regalo deseado de nuestros pequeños a un buen precio Iniciando nuestro recorrido nos encontramos con un simpático gato que repite todo lo que dices ¿Quién es nada menos que el gatito Tom? Para esta campaña de 2015 los juguetes que hemos traído son por ejemplo ahora como lo vemos en la descarga de aplicación en los celulares que el gato Tom ahora lo hemos importado este año y lo tenemos en los juguetes ya ¿Qué hace ese gato? Por ejemplo exactamente este gato lo que hace es funciona a base pilas lo prendes y hace los mismos gestos que a la descarga de aplicación nada más lo tocas, te hace lo mismo y aparte eso también tiene la función de imitar lo que tú le hablas el gato te responde, te imita ¡Feliz Navidad! Exactamente, te va a decir igual ¿A cuánto está costando este gato? Este gato te está costando ahorita 25 soles ¡Hola cariño! ¿Cuál es tu nombre? ¡Ruby! ¿Y qué le vas a pedir este año a Santa Club? Le voy a pedir ahorita que me traiga una muñeca En cuanto a niñas está saliendo bastante es las Frozen tenemos en tres presentaciones la presentación individual que está 8 soles de ahí tenemos la presentación que viene por 3 acá está Elsa y Anna, las dos que son de la licencia del dibujo animado y la última, esas están costando 20 soles Por otro lado, en el segundo piso de la galería, la gran mesa Doña Victoria nos sorprende con nuevas opciones para los pequeños de la casa es así que en Creaciones Vicky podemos encontrar juguetes desde 10 soles al alcance de todo bolsillo y entre tantos juguetes como las máscaras del hombre araña la colección de Dragon Ball Z y Budi era inevitable no volver a ser niños aunque sea por unos segundos Ahí veo que tenemos a Goku tenemos a casi toda la colección tenemos a Vegeta el carro fantástico ¿Cuánto está costando? ¿Cuánto está costando esto? 15 soles hay quien acá la manoplas los guantes y tiene el 15 soles, así es queridos niños, avísenle a su papá que acá en la gran mesa tienda 144 tenemos juguetes de descuentos y en la tienda 343 de la mina de oro 1 tenemos los mejores juguetes de importación de Cori vengan todos, va a ver su regalo su descuento y su regalito si su hijo le pide un peluche para esta navidad no puede dejar de visitar las distintas tiendas que se encuentran en el centro de Lima tal vez estos personajes que invaden los están con sus voluptuosos cuerpos como Mickey, el ratoncito más querido de Disney o los populares y muy queridos Minions será siempre preferido por los niños las caricaturas se están costando dependiendo del tamaño y el diseño por ejemplo, tiene de todo precio de a partir de 10 y hasta 20, 50 por ejemplo, también tengo Mickey, Minnie, Disney, tengo Kitty tengo de todo prácticamente yo voy a pedir un transforme ¿un transforme? ¿te has portado bien este año? entonces te van a traer ¿tú qué le vas a pedir? de una muñeca una muñeca ¿tú qué le vas a pedir? un play 4 un play 4 ¿te han portado bien todos? entonces sí les va a llegar su regalo como hemos podido ver hay miles de opciones para comprar el regalo soñado de nuestros retoños así que decida con qué alternativa se queda ya que una sonrisa sincera no tiene precio y esa es la de un niño que me, que me, que me, que me, que me, que me amó Gracias por ver el video.